buenos días mis chulas hoy es viernes y les doy la bienvenida a mi casita otra vez no les he subido videito esta semana así que las he extrañado muchísimo pero ya estoy aquí grabando para ustedes mis dos niñitas están en la escuela ahora y la pequeñita está durmiendo mi suegra va a hacer tamales así que voy a ayudarla los van a hacer en casa de mi cuñada y ahorita voy para ayudarles antes les quería dejar un clip de un pan de plátano que hice que quedó súper rico y quería compartir la receta con ustedes para que lo traten de hacer porque quedó suavecito y nada de seco o sea que quedó la verdad que me encantó como quedó y era mi primera vez haciéndolo así que se los quiero compartir porque si ustedes tienen platanitos que ya estén pasados y que no se van a comer no los tiren porque se pueden usar y el pan queda delicioso a mi esposo le encantó y a mis niñas también y si mis chicas voy a ir grabándoles poquito voy a ver si puedo grabarles mientras hacemos los tamales porque como va a ser en casa de mi cuñada no quiero estar sacando la cámara o el teléfono más bien para grabar pero sí si puedo les voy a grabar poquito y espero que tengan un fin de semana increíble que la pasen genial aquí en houston está lloviendo o está nublado ahora se espera que lleva el fin de semana vamos a ver qué hacemos y está bien chicas espero que disfruten este vídeo y las quiero mucho las extrañado demasiado un beso enorme la receta y las medidas para el pan de banana se las dejo en la cajita de información espero que la hagan y si la hacen díganme en los comentarios que les en la recommendations que no necesitan de regreso en el camino a la cajita Más welcome Aburas Aburas Gracias. 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 Y... Curry en polvo. Y... Aceite de sésame. Y vamos a tratar de hacerlo a ver cómo nos queda. También nos compramos esta mayonesa asiática que cuando hicimos la receta de los sándwiches con bistec esa era la mayonesa que llevaba pero no la encontramos por ningún lado entonces mi esposo se creó la mayonesa que le puso que quedó riquísima como quiera Pero ya que la encontramos ahí, por eso la compramos Y aparte les quería mostrar unas compritas que hice en SHEIN Que estaba esperando a que me llegara el paquete para que se lo pusiera en el haul que hice Pero como no llego, pues no me preocupé mucho y lo hice con lo que tenía Pero ya les quiero mostrar, hoy me llegó en el correo Y se los quería mostrar para que vean las cositas que compré Lo primero es esta carterita, que nunca he comprado carteras en SHEIN Porque me da miedo que en el paquete se aplasten Pero me sorprendió porque está muy bonita Y la calidad no está nada mal Y es de las que van así, atravesadas en el cuerpo Y también tiene, si la quieres nomás llevar así Se me hizo que está muy bonita Y el color está súper bonito para el otoño También me encargué esta chamarrita Que es como tela de osito, de peluche Y esta es como cortita, como abajito de la cintura Y creo que con unos pantalones a la cintura se va a mirar muy bonito Y me encantó que el gorrito trae orejitas de osito Y también me encargué este pullover Que me encantó que dice que plantes este tipo de florecitas para salvar las abejas Y el color también es como amarillo, mostaza Eso se me hace que el color está súper bonito Me están gustando mucho ahora como los colores mostaza y amarillo Y también me encargué estos aretitos Que son una cruz, pero son una cruz gigante Y ya saben que me encantan los aretes grandotes Y miren que bonitos están estos O sea, pero sí están muy exagerados Pero están muy chulos Y sí, mis chicas, voy a ver si les grabo un poquito Ahorita que estemos haciendo los tamales No quiero estar sacando la cámara No quiero estar incomodando Pero yo creo que mi cuñada y mi suegra van a estar bien Con que yo grabe poquito Así que si está bien con ellas Yo les voy a grabar poquito cuando vayamos haciendo los tamales Para compartir cómo mi suegra hace los tamales Porque ella es la experta en eso Y espero que tengan un día increíble, mis chicas Gracias por estar aquí viendo este video No olviden suscribirse si son nuevas por aquí Dejar su dedito que me ayuda mucho Cuando le dejan like a los videos Y prendan la campanita de notificación Y si no es mucha molestia Compartan este videito, las quiero mucho Aquí como ven mis chicas Se andaba mezclando la masa para los tamales Y no se burlen de mis chicas Era la primera vez que tratábamos de hacer los tamales en hoja de plátano Y yo lo estaba haciendo de una forma y mi cuñada de otra Pero lo que importa es que al final quedaron súper ricos Y si nos salieron bien ¿Y qué le digo mis chicas? Con la hoja de plátano, los tamales quedaron súper ricos Les da un sabor diferente Y estaban suavecitos Y el sabor estaba súper, súper rico Y este esqueleto de una araña No las encontramos Y mi cuñada la guardó para hacerle una broma a su esposo Que van a ver más adelantito Y aquí les quité el audio hasta más adelante Cuando es el momento de la broma Porque ya saben, los niños estaban jugando Y gritando Y había mucho ruido El caso es que el esposo de mi cuñada Le tiene terror a las arañas Y ya van a ver su reacción cuando la vio Y ya van a ver Y chicas, fíjense el alma letal que tenía mi esposo. No sé qué pensaría hacerle a la araña con un tenedor. Vean lo que me trajo mi esposo. Están súper bonitas. Chicas, buenas noches. Ya voy a despedir el vlog porque nos vamos a poner a ver la tele y de ahí nos vamos a dormir. Hasta mañana. Hasta mañana.